El transporte pesado, los buses, los camiones están buscando diésel, que es lo que sucede en Cochabamba. Ya habíamos conocido ayer un panorama en el alto. Jake, si Alanes, tú nos puedes dar algunos pormenores. Por favor, adelante. Claro que sí, como está, muy buenos días en estos momentos. Nos encontramos en el kilómetro 3 de la avenida Blanco de Alindo. Y quiero mostrarles el panorama que se registra uno de los surtidores. Es una larga fila de vehículos de transporte pesado que están acá aguardando para poder adquirir diésel. Este panorama ha sido repitiendo ya desde semanas pasadas, Héctor. No solamente en este surtidores, sino en diferentes centros, estaciones de servicio, debido a que este combustible ha ido escaseando en las últimas semanas. Y bueno, este es el panorama que se registra a estas horas de la mañana acá en el kilómetro 3 de la avenida Blanco de Alindo. El día de ayer el ministro de Obras Públicas que estaba acá en el departamento de Cochabamba mencionaba y descartaba un desabastecimiento de ese combustible, pero sí alertaba de que el consumo de diésel se había incrementado en las últimas semanas y por ello se estaban registrando estas largas filas, Héctor, acá en Cochabamba. ¿Qué dicen los transportistas, los conductores de estas movilidades, Jayce? Mire, hemos tratado de conversar con los que están acá. Lamentablemente nos dicen que ellos han estado desde las 4 de la mañana haciendo fila debido a que han ido en diferentes surtidores y no han logrado conseguir este combustible. Sin embargo, en estos momentos están esperando de que pueda llegar un cisterna al surtidor de acá del kilómetro 3 para comenzar a hacer este combustible. Muy bien, Jayce, imágenes en directo de lo que está sucediendo en Cochabamba porque realmente la situación es muy delicada para todos aquellos que tienen transporte pesado. Bueno, lo habíamos mostrado en algún momento lo que sucede también en el alto. Este es el panorama en Cochabamba. Pero atención, por favor, con este comunicado emitido por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que indica lo siguiente. YPFB coadyuvará en la investigación sobre hallazgo de diésel en Oruro. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha informado que está a disposición de las autoridades competentes para coadyuvar en las investigaciones que lleven a esclarecer el caso de hallazgo de diésel oculto en predios de YPFB Logística en Oruro. YPFB es una empresa técnica que contribuye al desarrollo del país y su único objetivo es garantizar el normal desarrollo de las actividades productivas en el territorio nacional. Oruro 1 de octubre de 2020.